amigos qué tal buenas noches desde jalapa veracruz estamos aquí en el centro de nuestra querida ciudad y como pueden observar a esta hora está cerrado y con casita de campaña y toda la cosa aquí continúan exigiendo de los trabajadores de antigüedad aquí tenemos están los de trabajadores de Coatzacoalcos entonces bueno por lo que estamos escuchando ahorita un poco al inicio de esta entrevista con ahora vamos a tratar de entrevistar a esta persona que me parece que es de la que está encargada pues cuáles son los motivos que la tienen aquí y pues toda la información que se tenga al respecto entonces bueno pues vamos a esperar en tanto bueno pues ya les informe que está cerrado en esta parte obviamente todo lo que es Juárez y en esta parte de el centro de jalapa entonces vamos a ver aquí está bien bueno pues vamos a esperarnos un poco nada más para que esté disponible esta persona que tiene que resolver por lo menos el día de hoy porque se atraviesa el fin de semana verdad y esta es una realidad importante que tiene seguramente afluencia este lamentamos mucho pero es la única la única opción que nos dejaron las autoridades bueno pues estamos pendientes muchas gracias hola buenas noches este nos encontramos con y asmín ruiz bonilla soy trabajadora del tecnológico superior de coatzacoalcos y bueno este manifestar que continuamos aquí en el plantón en la plaza lerdo que si bien hemos sido recibidos por el director de política regional quien ha tenido apertura al diálogo así como nosotros también continuamos en espera de que las autoridades educativas den respuesta al pliego petitorio que nosotros hemos traído desde el día de ayer ellos comentan o nos comenta el director que va a sostener una reunión en estos momentos y que en el transcurso de lo que resta del día pues nos dará saber cuál es esa resolución en base a eso los trabajadores que estamos aquí pues valoraremos el levantar o no el plantón bueno ustedes para recordar a la gente que nos ve desde ayer están pues en el en la petición que ustedes vienen desde coatzacoalcos desde coatzacoalcos si este pues nosotros básicamente estamos manifestando la solicitud al gobernador para que de solución al problema de disminución de ingresos de los trabajadores que forman parte de la plantilla base de docentes en el tecnológico que han venido elaborando desde 5 10 15 hasta 19 años tenemos algunos entonces esta situación queremos que se solucione a la brevedad también queremos que se solucione la reinstalación de los tres trabajadores que han sido prescindidos en este periodo 2020 y también la recontratación principalmente de los trabajadores eventuales que han venido laborando en la institución durante años atrás y que tienen derecho de preferencia para ser considerados en esas plazas que continúan en la institución ustedes entonces ya se reunieron con las autoridades que les comentan únicamente nos reunimos con la dirección de política regional ellos nos comentan que van a valorar el poder no resolver por lo menos los puntos que tienen que ver con la parte de afectación a los trabajadores y tendrán tener una respuesta al día de hoy y nosotros en base a eso pues valoraremos también el poder considerar un voto de confianza y poder levantar el plantón hasta nuevo aviso ok hasta que podamos revisar esto va para largo no saben si hoy como vemos tiene su casa que tienen arreglado está haciendo frío entonces también es complicado estar aquí este no saben si van a levantar o mañana hasta que le den respuesta si no sabemos si hoy vamos a levantar estamos en espera de de la respuesta para entonces valorar cuál sería la acción a seguir muy bien pues muchas gracias bueno pues esperamos que haya este pronta respuesta para ustedes ahí atento llamado a todas las autoridades gracias bueno pues entonces así está amigos les mando un saludo afectuoso desde mi querida jalapa esa es la situación que impera en este momento aquí en el centro jalapeño vamos a ver aquí andamos con cubrebocas con el frío un poco pero bueno les mando un saludo amigos es la primera vez no la primera vez tiene rato que ya no hacemos estos en vivos aquí informando también vine a dar una pequeña vuelta aquí en el centro pero así está la situación ahí está nuestra catrina todavía los remanentes de la catrina bueno amigos de más nos saludo bye